Buenas tardes mis amigos, buenas tardes, soy su amigo El Gallo El Corrido, cantante y compositor del puerto de Acapulco. Miren hoy es 30 de abril, día del niño, y nos venimos a grabar esta bonita playa, miren nada más, la playa de Icacos, pero en el tramo del hotel, este es el hotel El Cano. Y vamos a recorrerla hasta allá, a ver que les parece este video. Gracias. 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 Gracias.